Aniversario número 201 de La Patria. Ayer la Plaza de Mayo estuvo colmada por miles de personas que disfrutaron de las buenas presentaciones de los artistas. Artistas, en su mayoría argentinos, pero también hubo oportunidad para disfrutar de la murga uruguaya con la gente de Falta y Resto. Hubo en el comienzo un homenaje a María Elena Walsh también, para los chicos, Pipo, Pescador, todos los artistas, artistas con su música, con su talento y también con su compromiso permanente, ¿no? Una Plaza de Mayo, como decíamos, colmada con el escenario que estaba montado en toda la cuadra de la calle Balcarce, entre Rivadavia e Irigoyen. Mucha fiesta musical, ahí la mosca participando, también hicieron lo propio la gente de Tono Lec, Leo García, también presentes Isabel Sebastián, Mavi Díaz, Fena de la Mayora, Los Superratones, Los Pericos, una vez más, presentes en esta gran celebración por los 201 años de La Patria. Y también artistas de la talla de Soledad y Víctor Heredia, que sobre el final también estuvieron presentándose para la gente. Con ellos también hablamos. Sin cadenas sobre los pies me puse a andar. Hace tiempo quise encontrar el camino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, es un lucido. Solamente es un festejo de mirar los símbolos patrios o las imágenes de los que generaron todo esto importante que hoy vivimos, sino también estar cerca y mezclados con la plaza, con la casa. Para nosotros los artistas que estamos acá es súper importante que se pueda lograr eso y que sea un festejo para todos, ¿no? No, que todo el mundo esté disfrutando de esto porque esto es una fiesta para todos. Por un día distinto sin apremios de ayuno, sin temor y sin llanto y porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. No hay ningún país que pueda funcionar y que se considere a sí mismo un país democrático si no tiene una verdadera justicia independiente y no se respeta la letra de la Constitución. Así que siento que este 25 de mayo, por una enorme cantidad de cuestiones, que sería larguísimo enumerar por suerte, que han beneficiado a la gente, a la gente del pueblo, ha sido un 25 de mayo muy, muy especial. Sobre todo los que cantamos folclores, con las fechas patas tenemos como una relación muy directa y realmente es algo que enorgullece. Para un artista cuando te convocan para algo así, bueno, realmente si me ven para una cosa así, uno se siente como halagado, ¿no? Además de que venir a disfrutar con la gente, con el país, esta fecha es maravillosa. Es como unimos todos para festejar lo mismo, o sea, como estar un día todos de acuerdo con lo mismo, ¿no? No, 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 no.